Muy buenos días amigos y amigas que sintonizan esta mañana el programa más completo y alegre en Durango, Tu Día. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy interesante a propósito del festejo de mañana, el Día del Amor y la Amistad. Esta festividad es un muy buen pretexto para compartir y expresar nuestro cariño a aquellas personas que forman parte de nuestra vida. Y es que el amor no es una experiencia exclusiva entre el hombre y la mujer. ¿Qué me dices, por ejemplo, del amor entre una madre y su hijo o de la amistad entre amigas? Pues es más, hay quienes llegan a amar incluso a quienes no conocen, como por ejemplo la madre Teresa de Calcuta, que fue una gran forma de amor a prueba de enfermedades y del dolor. Nada que ver con lo que hoy vivimos. Claro, es constante la invitación de querer comprar el amor. Y para iniciar nuestro programa, David Mendivil en su sección Rostro Social nos hablará del impacto de la mercadotecnia en el amor. El amor es eterno, no se acaba nunca. Esta es la maravillosa felicidad de la vida. Excelso es sentir el amor de la persona que más se ama. Esta felicidad de amar eternamente es el cielo. De manera muy pobre, hemos asociado desde hace muchos años atrás, que el amor es sólo la relación de un hombre y una mujer. Pero eso es sólo minimizar el amor a una expresión. El amor es una cosa especial, no se espera. Ya lo dice Pablo Colín, aún no hay palabra que describa realmente el amor, pero hay acciones que lo muestran en toda su expresión. Ejemplos tenemos miles. Desde alguien que sacrifica su vida por los demás. Jesús, Miguel Agustín Pro, Teresa de Calcuta, las mamás que dan la vida, los padres de familia que trabajan y se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos. En fin, vemos que el amor va más allá de las relaciones de parejas. Llega, incluso en muchas ocasiones, a personas que ni siquiera se conocen, aplicando aquello de amar al prójimo. Justo el día de mañana se celebra el Día de San Valentín, en el cual, por tradición, se trata de demostrar cuánto se quiere a una persona en especial. Ciertamente, puede ser un excelente pretexto para disfrutar y pasarlo en compañía. Sin embargo, ¿de qué sirve un día al año si los otros, 364 días, no se demuestra nada? Bien podemos aplicar aquella vieja y conocida frase, Regale afecto, no lo compre. Estas palabras son más que un simple eslogan contra el consumismo, que se da en fechas como esta, donde el Día del Amor y la Amistad se disparan. Simplemente, recordemos que la misma Cámara Nacional de la Industria del Regalo ha afirmado que después de Navidad y del Día de Madres, el de San Valentín es el mejor en ventas. Asimismo, la Secretaría de Turismo afirma que el 14 de febrero es la tercera fecha más importante después de Semana Santa y de vacaciones de verano. Según encuestas de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 51% de los entrevistados festeja San Valentín, el 29.5% con su esposa y el 19.6% con su novia. Las cenas románticas llegan a aumentar hasta un 85%, las comidas en un 55% y la venta de muñecos de peluches sube hasta un 80%. Lo mejor de la vida es totalmente gratis. Un amanecer, la lluvia, la puesta del sol y desde luego el mismo amor, ya que este ni se compra ni se vende, solo se regala y se recibe. La vida es totalmente gratis. La vida es totalmente gratis.